Mi nombre es Joaquín Chong, yo trabajo en la Universidad de Puerto Rico, en la Estación Experimentada Agrícola, y yo les voy a estar hablando de la integración multisectorial para la producción de una agricultura sustentable. Así que, tengo mucha información que cubrir, pero esto es básicamente lo que vamos a estar cubriendo, que es agricultura sustentable, de dónde viene nuestra comida, porque mucha gente entiende de dónde viene nuestra comida, qué tenemos que hacer para tener una agricultura sustentable, lo que son las pequeñas fincas en Puerto Rico, las grandes fincas en Puerto Rico, y pongo las medianas aparte, y ya vamos a ver por qué, y las conclusiones. ¿Qué es agricultura sustentable? Y esta definición de sustentabilidad ocurre básicamente para todo, y es cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer sin menoscabar el futuro. Pues nada, cumplimos con nuestras necesidades sin menoscabar las generaciones futuras para que ellos puedan hacer lo que tienen que hacer en el futuro. ¿De dónde viene nuestra comida? En Puerto Rico, de todo esto que tienen aquí, a lo mejor esta hierbita que está aquí, es lo que nosotros, que viene de Puerto Rico. Lo demás, típicamente, pues viene de todo el mundo, porque estamos en una economía globalizada, y en Puerto Rico, por lo general, importamos el 85 al 90% de toda la comida, y por eso es la importancia de unirnos entre muchos investigadores, entre muchas cosas, porque ya ustedes van a ver cómo funciona este sistema, y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Así que, ¿qué tenemos que hacer para tener agricultura sustentable? Vamos a hablar un poquito de la distribución. Pero en Puerto Rico, miren lo que ocurre. Del 2002 al 2007, disminuyeron las fincas en un 11%, 2.000 fincas más o menos se fueron. Del 2007 al 2012, disminuyeron las fincas, aproximadamente, más de 3.000 fincas disminuyeron, un 20% de disminución de fincas en Puerto Rico. Si vemos cuán grandes son esas fincas, por lo general, tenemos que las fincas son de 1 a 9 cuerdas, son 40% de todas las fincas, de 10 a 49 cuerdas son 43%, y el resto son de 50 cuerdas hacia 1.000. Sin embargo, si vemos eso en los Estados Unidos, aquí tenemos un 83% en fincas pequeñas y medianas, pero las medianas no necesariamente significa que tienen 49 cuerdas de producción, significa que tienen ese espacio. Y en los Estados Unidos, en 1900, teníamos un promedio de 147 acres, y eso ha aumentado a 441 acres. Lo que está ocurriendo es que las fincas pequeñas se están consolidando y se están haciendo fincas grandes. Y eso también, si tú quieres sobrevivir, pues tienes que ser grande, tienes que ser eficiente, tienes que entrar en la economía. Pero en Puerto Rico existen lo que son fincas pequeñas. Y vamos a hablar de cómo funcionan esas fincas pequeñas, las grandes y las medianas, que se las pongo ahí porque las medianas tienen unos problemas. La pequeña, pues le llamamos una finca que vende directo, por lo general vende directo. Estas fincas son dueños, estas personas, las mismas que crecen son dueños, son nichos, típicamente le llamamos finca orgánica, ellos van a los mercados, ahora hay unos mercados familiares que son del departamento de agricultura, muchos agricultores de ellos están yendo ahí. Procesan algunas cosas, no mucho, le venden a través de Agroexpress y también venden a través del departamento de la familia. Estas son cajas, en el caso del departamento de la familia, son cajas que se recogen en los agricultores y se los llevan a su casa. En el departamento de la familia son orgánicos, Agroexpress no necesariamente es orgánico y Agroexpress también le compra a otros productores en Puerto Rico. Y muchos de ellos venden en restaurantes exclusivos en Puerto Rico, donde el precio no es un issue, porque están comprando calidad. Ahora, estos son ejemplos de la Placita de Roosevelt, son agricultores pequeños que venden directamente, son fincas pequeñas, más diversificadas, más sustentables. Lo que pasa con estas fincas es que ellos pueden reciclar sus profils nutrientes, es decir, te vas a una finca bien grande, que es industrial, tienes que importar todos esos nutrientes, ¿verdad? Y importar muchas cosas, ¿ok? Así que vamos a hablar de la finca grande. Típicamente es una corporación en Puerto Rico. Típicamente va a través de distribuidores, ¿ok? Va a través del supermercado, es bien competitiva, es precio. Precio, ¿cuánto más barato usted me va a dar ese tomate? ¿Cuánto más barato usted me va a dar eso? Porque eso es lo que se refleja en el mercado. Y ellos pueden exportar por su capacidad grande. Ellos le venden a Walmart, a Sam's, a Pueblo, a todos estos distribuidores, a Hill Brothers, que es una empacadora, ¿verdad? Y sus productos, pues son en grandes. Fíjense que estos son tomates, no son cosechados rojos, se cosechan un poco verdes porque la cosa es meterlos en el mercado y que duren. ¿Verdad? Mientras que van a dar el culto pequeño, cosecha el tomate rojo y se lo vende usted. Un poco más de calidad, ¿verdad? Esto, como ven, es bien industrial, ¿ok? Hay muchos descartes, ¿verdad?, del producto. Y entonces, ya tenemos otra vez los pequeños, los grandes, y ¿qué pasa con los medianos? El mediano es demasiado grande para irse a vender en la plaza. ¿Verdad? Es bien difícil para el mediano irse a vender en la plaza porque yo tengo 50 cuerdas y yo no me voy a ir a vender a la plaza porque ese no es mi mercado. Mi mercado es un poco más grande. Sin embargo, es demasiado pequeño para venderle a las distribuidoras. Por lo tanto, muchas veces lo que el mediano hace es que le vende a los grandes y los grandes distribuye. ¿Verdad? Y eso, pues, crea un problema en Puerto Rico porque no tienen diferenciación. ¿Verdad? Pero la pregunta es, entonces, ¿cómo ellos se hacen sustentables? ¿Verdad? Porque los productos sustentables son diferentes y vamos a hablar un poquito de eso. ¿Verdad? Y cómo se diferencian. Este es un ejemplo. Hoy discutieron acerca de Blockbuster. ¿Blockbuster qué pasó? Cerró. ¿Por qué? El mercado de distribución de todo esto cambió. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos coger como estos ejemplos? ¿Verdad? Para hacer en los agricultores medianos y ayudar a estos agricultores medianos a que sean más eficientes. ¿Verdad? Pero para eso necesitamos investigación. No solamente agrícola. Sino necesitamos investigación de otros factores. ¿Verdad? De otros lugares. ¿Verdad? Así que tenemos la distribución de lo que es las películas, cómo era antes y cómo es ahora. ¿Verdad? Y podemos decir que el agricultor mediano puede tener más control de su producción, puede procesar parte de su producción, puede ir a supermercados nichos, puede tener su propio stand, su propia venta, puede ser más flexible, puede variar en productos, o sea, tener diferentes tipos de productos, tener bajo costo a medida que la sustentabilidad aumenta. Y vamos a discutir ese punto un poco más porque siempre dicen que la producción orgánica es bien cara, la producción sustentable es bien cara y si tienen razón, y vamos a ver cómo funciona eso, pueden vender un poco directo a través de los stands y a través de la integración vertical, pueden vender a través de terceras partes, tienen la capacidad de exportar porque tienen un producto diversificado y una integración vertical y no de farmer. Tú sabes quién es el que te produce ese producto, pero en este caso no es que ese agricultor va a irse a vender en la plaza, sino que tiene marketing, o sea, tiene algo que hace que la gente pide ese producto. ¿Verdad? Una cosa que ocurre, por ejemplo, en la estación experimental de Junta, nosotros hacemos composta y todo el mundo se pasa diciendo, ¿cuándo está lista la composta? Pero la composta todavía no está lista, ¿verdad? Así que hay una esperanza de que en algún momento va a estar, en algún momento tiene que estar, ¿verdad? Pero no la hemos sacado todavía por varias razones que son un poquito más burocráticas que nada, pero hay mucha expectativa de eso, porque la composta es bien buena, pues hay mucha expectativa que se puede hacer a través de Facebook y a través de otras plataformas. ¿Ok? Así que vamos a hablar un poquito del costo. ¿Cuánto cuesta la agricultura sustentable? ¿Verdad? El esfuerzo y el costo, típicamente cuando empezamos, es bien alto y típicamente va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. ¿Pero cómo ocurre eso? Y eso ocurre a través del tiempo, pero por ejemplo, en la agricultura industrial nosotros tenemos una percepción de que es barata, que se produce toda esta comida barata, pero sin embargo, cuesta mucho porque hay muchas cosas asociadas a contaminación y eso, que realmente no las conocemos, pero están reportadas. Pero la agricultura sustentable, a medida que nosotros vamos haciendo muestras de suelo, hacemos investigación, nutrición, hacemos todo ese tipo de cosas, aumentamos la estabilidad de agregado, aumentamos, tenemos mejores suelos, va disminuyendo ese costo. Entonces también, la parte social, la integración familiar es bien importante, ¿verdad? Y cómo nosotros, a través de tener mejor comida, tener una integración con la gente, podemos ir bajando esos costos, eso es bien importante. Y es una cosa social que eventualmente tiene que ser discutida, ¿verdad? No sé cuánto tiempo me queda. ¿Sí? ¿Sí? Ok, perfecto. Así que esto puede tomar meses, años, décadas, toda una vida, porque la sustentabilidad realmente es un camino, ¿verdad? En algún momento vamos a llegar ahí, bueno, en algún momento nos vamos a dar cuenta que ese es el camino que tenemos que continuar, no sé si vamos a ser más sustentables mañana que hoy, pero todavía es algo que nos va a tomar mucho tiempo de modificar, ¿ok? En investigación, requiere mucha investigación. Y cuando nosotros tenemos esa investigación, bajamos ese costo porque conocemos qué está pasando en los suelos, ¿verdad? Y integración de tecnología. Por ahí estábamos hablando de la salina. Esto, por ejemplo, es un producto de minerales de mar que yo consigo. Viene de Aussie, ¿verdad? De allá de Australia. Y vale como 10 dólares. Y en nuestra salina de aquí tenemos más o menos lo mismo. Lo estamos analizando, pero en este caso lo estamos analizando porque aquí hay muchos minerales de mar y lo que queremos es bajar el sodio para ponérselo a los cultivos para tener cultivos densos. Cultivos que realmente son diferentes. Por lo tanto, tenemos una capacidad de vender un producto que realmente es mejor, ¿verdad? A lo mejor a unos precios más elevados. Yo trabajé en una compañía que se llama Bollwood Horticulture Company y ellos son tecnología. Usted puede ir ahí y comprar cualquier producto agrícola que tiene que ver con plantas ornamentales y está todo en línea y puede hacer la orden en línea, ¿verdad? Así es que es tech driven, ¿eh? Por tecnología. Pero, por supuesto, ellos usan SP. Y SP, como usted sabe, vale, millones de dólares, ¿verdad? Así es que la pregunta es cómo nosotros hacemos inventarios, ¿verdad? Como este, que son más baratos con aplicaciones, ¿verdad? Yo no soy tech. Yo trabajo en la parte de producción, en la parte sustentable, pero son cosas que tenemos que, a lo mejor las personas que estamos aquí adentro, exponer para que otras personas tomen interés para hacernos más sustentables. Porque tenemos que comer con más nutrición, ¿verdad? Así es que el agricultor se va con su celular y estima su producción, ¿verdad? O con su iPad y estima su producción y dice, ok, mira, ya este dinero está aquí, ya está aquí, ya todo eso está listo, van a estar listos de aquí dos semanas, apunta cuando están listos de aquí dos semanas, los ponen en inventario, cuando eso se vendió, se disminuyó ese inventario, ¿verdad? Y entonces vamos a decir que el agricultor está aquí y dice, ah, mira, se murieron todo esto porque le cayó una plaga, lo disminuye el inventario y puede buscar en otra finca, a lo mejor, de dónde están sacando ese producto. Todo este tipo de cosas sería súper buena desarrollarla, obviamente no lo podemos hacer en ese tipo y tenemos que hacerlo sustentablemente, ¿verdad? Porque si no, pues, va a costar demasiado. Así es que usted se va con esos programas y lo hace, ¿verdad? Todo eso está puesto al stand que el agricultor es codueño y va vendiendo su producción de allí, ¿verdad? Aquí pueden ver otro, estos son supermercados en Nueva York, bien de buena calidad, ¿verdad? Y ahí usted puede ir viendo el inventario de lo que hay, ¿verdad? Si hay demasiado maíz, pues sabe que hay demasiado maíz, ¿verdad? Y aquí usted tiene todo su producto y está todo en conjunto. Si sacaron la berenjena para otro lado, usted lo sabe, ¿verdad? Pero la cosa es que a través de la tecnología podemos ayudar a los agricultores, ¿verdad? Sobre todo a aquel agricultor pequeño o a aquel agricultor mediano, ¿ok? En conclusiones, tenemos en Puerto Rico los pequeños, los agricultores pequeños y los agricultores grandes. Pero para Puerto Rico tener comida, que eso es lo importante, necesitamos desarrollar agricultores medianos. Y esos agricultores medianos tienen que estar diferenciados, porque si no están diferenciados a través de mercaderos, no están diferenciados a través de tecnología que los ayude, realmente va a ser bien difícil para ese agricultor poder hacer algo en Puerto Rico y poder producir y distribuir de una manera diferente, ¿ok? Así es que hay que crear ese espacio para esos agricultores pequeños, con esa tecnología, con diferenciación de productos, nichos, a través de branding como Facebook, videos, empaquetados, virtual marketing e investigación, ¿verdad? Que tengan esa integración vertical, o sea, que ellos tengan su propio stance de venta, ¿verdad? Y que, pues, sea open source. Y obviamente esto es súper importante para desarrollar todo eso. Miren, en Puerto Rico, yo fui a Cuba, y ustedes saben que en Cuba no hay muchas cosas. Pero en Cuba ellos están produciendo, y en Puerto Rico nosotros tenemos un talento bien grande y podemos realmente hacerlo si nos unimos. Y yo creo que como país, realmente tenemos que empezar a ver nuestra agricultura y a usarla como un mecanismo de unión para hacer investigación interdisciplinaria. ¿Está bien? Así es que, muchas gracias, esto está siendo grabado. Yo tengo muchos videos en Composta PR, ahí hay videos de huertos caseros, de un montón de cosas que explican a la gente qué hacer agrícolamente, porque obviamente tenemos un problema bien grande, porque nuestra comida viene toda la semana, y si alguna semana no viene, tenemos un problema. Bueno, miren, el tipo de diferenciación que yo quiero no es tan grande como esta, pero si usted se va a Japón, usted puede comprar esas uvas, y ese mango que está ahí, y cuesta 8400 yen. Y eso equivale a 81 dólares. Lo que yo quiero es que haya cierta diferenciación que permita la producción agrícola intermedia. ¡Gracias!